¿Qué es el senador de México? Eugenio Martínez, acompañado del grupo parlamentario que hasta el día de hoy tiene la mayoría en el Congreso local a través del partido de Morena, presentaron el inicio de lo que pudiese parecer un tema muy interesante y no es nada más y nada menos, ni mucho menos un tema menor, que es la reforma del Estado en el Estado de México. Más allá de los primeros temas en los que se ha iniciado esta discusión, habría que hacer con un ojo crítico y muy observador un primer cuestionamiento. Esta iniciativa encabezada por el doctor Eugenio es parte de una estrategia propagandística electoral o tiene que ver realmente con la necesidad urgente desde hace varias décadas de iniciar una discusión de fondo que permita por primera vez transitar, pero sobre todo transformar democráticamente la entidad federativa más poblada de este país. Y aquí abro un paréntesis, ¿eh? Pese a la pandemia y la duda y la preocupación que pudiera existir por la forma en la que se culminó el censo de población y vivienda a través de INEGI, nadie tiene duda que la entidad federativa denominada Estado de México va a aparecer por lo menos con 18 millones de habitantes. Y es justamente de ese tamaño la responsabilidad de este tema. Y vamos a hacer de este espacio de reflexión un ejercicio temático y abordar cada una de las propuestas y de los temas que nosotros consideramos pueden ser parte activa de esta reforma. Y me detengo hoy a una de las iniciativas que se presentaron, pero le vamos a un enfoque un poquito distinto. Refieren la necesidad de que los cabildos de los ayuntamientos del Estado de México reduzcan su representación popular, es decir, que haya o exista menos regidores y menos síndicos. Pero habrá que decir con mucha puntualidad que dicha iniciativa no puede tener seriedad, no puede tener mayor alcance si primero no discutimos y entendemos que lo que ha viciado a los grandes, medianos y pequeños cabildos son las prácticas políticas. ¿Qué tiene que ver? Con la compra de voluntarios. ¿Qué es lo que hace oneroso a un cabildo en el Estado de México? Pues justamente esta práctica política de la construcción de mayorías artificiales a través del uso discrecional de los recursos públicos encaminado, vuelvo a decirlo, de la compra de voluntades. Entonces, vamos a quedarnos todas y todos con una visión optimista de lo que no tengo duda, dependiendo del ejercicio de todas y de todos, puede ser el principio de la transformación democrática del Estado de México. Me despido, no sin antes compartir con ustedes mis redes sociales y estar atento con sus comentarios y sus sugerencias. Que tengan extraordinario día. Los deja su camarada Mario Medina. Muchas gracias. Gracias. Gracias.